Las últimas noticias que llegan acerca de la salud de Andrés García son muy preocupantes, pues su esposa relató que nuevamente tuvieron que llevarlo al hospital. A lo largo de su trayectoria, el actor compartió la pantalla con varias colegas y una de ellas fue Lucía Méndez, quien al saber las últimas noticias de Andrés García, decidió dirigirse a los hijos del actor. La famosa actriz se encuentra muy preocupada por lo que ocurre con su colega, expresando su solidaridad con él al saber que tiene una cirrosis hepática avanzada. Destacó su gran amistad y fue más allá al enviarle un contundente mensaje a los hijos de Andrés García, quien según ella no lo han ido a visitar, y sobre lo anterior dijo, Yo le diría a ellos que se acerquen a él y lo perdonen. Si él no hizo las cosas bien como padre que lo perdonen, porque tarde o temprano se pueden arrepentir, porque les guste o no es su padre. Lucía Méndez sabe del dolor que puede sufrir en este momento Andrés García, pues confesó que su padre también padeció esta enfermedad y pese a que no fumaba ni tomaba, le vino unas cirrosis hepática que le complicó su existir. La famosa actriz deseó que se haga la voluntad de Dios en el caso de su colega, pero ojalá no sufra más, ya que la información que tiene es que el galán de telenovelas está sufriendo demasiado. Según lo dicho por la esposa de Andrés García, el actor se encuentra muy mal luego de haber consumido algunos alimentos que le tienen prohibido debido a su enfermedad, por ello su situación es delicada porque tiene afectaciones en el pulmón y además mucha fiebre y un cuadro de anemia. ¿Qué piensas de la situación actual del actor? Déjanos tus comentarios.